Salmo 11, versículo 1, y dice así, En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Ahí me detengo. Pueden tomar su asiento. Pero, de cierta manera, el pueblo del Señor, que me ha escuchado a través de los años, conoce toda mi vida. Conoce lo que me ha sucedido, sean cosas buenas o sean cosas malas. Porque siempre les comento lo que me sucede. Y, en estos últimos días, me he sentido mal en ocasiones, le hablo de días pasados, porque no quisiera darles a conocer nada negativo. Yo quisiera contarles puras cosas positivas. Y no estar aquí para ponerles más preocupados de lo que ya puedan estar con lo que ustedes tienen. Y lo que hago es compartirles estas cosas como testimonio. Así es que, hermano, hermana, el Señor quiere que lo haga, y así lo voy a hacer. Quiero decirle que muchas veces nosotros no somos sabios. Y nos comportamos conforme nos sentimos. Y muchas veces no nos ponemos a pensar espiritualmente. Y hay veces que somos crueles con los demás. Muchas veces criticamos a aquel que actúa de alguna manera, que por falta de experiencia, por falta de tener más conocimiento de la palabra de Dios, o de no conocer más a Dios, muchas veces lo criticamos. Hay veces que se critica a aquel que va a ver a un doctor, porque alguien no va al doctor. Y está bien, gloria a Dios, si alguien no va al doctor. ¡Qué bueno, gloria a Dios! Pero el que no vaya a ver a un doctor, no le da el derecho de hacer sentir mal al que sí va. Sino al contrario, con amor, ¿verdad? Tratar de ayudarle a crecer también al mismo nivel de la fe. Y yo les quiero decir, hermanos, hermanas, a mí no me pueden criticar, porque yo tengo que tratar con los que tienen mucha fe, y con los que tienen muy poquita fe. Y tengo que ir al paso de unos y de otros. No puedo yo aventajarme e irme con los que tienen mucha fe, y dejar atrás a los que tienen menos fe. Así es que el Señor me ha puesto a que les comparta algunas cosas. Y les quiero decir, en estos últimos años, ya muchos lo saben, que en el año 98, yo tuve el primer ataque al corazón. Y llegué a tener alrededor de 30 experiencias de esas. En varias ocasiones, andando, trabajando en la obra del Señor, me recuerdo de una muy claramente, en la ciudad de Miami, Florida, nos fuimos por un mes a trabajar, y salíamos a trabajar a las 5 de la mañana, buscando las almas, buscando a la gente para hablarle del Señor. Y el Señor nos concedió en un mes, dejar una congregación de alrededor de 100 personas. Pero cuando regresamos, yo venía con la mitad del cuerpo paralizado. y pues fueron años, desde el 98, cálcúlele. En el 98, tuve el primer ataque al corazón. En el 2000, tuve otro. Y en esos días, no solamente fue el ataque al corazón, fue el ataque de Satanás, para con mi familia, donde estando bajo aquel problema del corazón, la hermanita que era mi esposa, decidió separarse y divorciarse. Y pues fue una situación bastante fuerte, que hasta este día, todavía no hablo con algunos de mis hijos. ¿Verdad? Pero son experiencias de la vida. Lo más importante, es que usted y yo estemos aquí en esta noche, todavía glorificando el nombre del Señor, y dispuestos a seguir adelante. Gloria a Dios. Quiero decirles que, del año 2000 para acá, yo he vivido, creo que tiempo extra. Han sido muchas las ocasiones, que el Señor me ha librado. de enfermedades grandes, terribles, que hubieran acabado conmigo, si no hubiera sido por la misericordia del Señor. Ahora, por la gracia de Dios, ya acabo de cumplir 72 años, y alguien pueda decir, hay quienes tienen más, es cierto. Pero aunque tengan más, no han tenido más problemas que yo. Yo no he trabajado como un pastor, normal en estos días, que tiene una congregación por ahí, y la tiene por 20 o 30 años, y que se ha mantenido con 50, 100 o 200 personas, y ahí ha estado toda la vida. Yo he tenido a mi cargo, cuatro iglesias, trabajándolas al mismo tiempo. Llegué a predicar cuatro mensajes, el domingo, yendo a diferente iglesia, porque tenía cuatro iglesias a mi cargo, aquí en el área. Del 89 al 94, el Señor nos dio 29 congregaciones, aquí en el área, del sur de California. Entonces, hermanos, hace unas dos semanas, tuve que salir huyendo de acá, porque los dolores en los hombros eran insoportables. Antes de seguir adelante, les quiero compartir el título del mensaje. Creo que alguien ya lo vio en Facebook, ¿o no lo han visto? ¿Cómo se llama el mensaje hoy? ¿Cómo adoramos a Dios cuando no nos contesta? ¿Cómo adorar a Dios cuando no te está respondiendo? Al menos es lo que nosotros sentimos. ¿Cómo adorar a Dios si de cierta manera pensamos que Dios se está negando a darnos lo que necesitamos? En otras palabras, ¿cómo seguir adorando a Dios cuando tienes una petición delante de Él y Dios no te la contesta? ¿Adoramos de la misma manera o adoramos de otra manera? ¿Adoramos con dolor? ¿Adoramos con queja? ¿Le decimos, Señor, si soy tu hijo, si soy tu hija? Eso ya lo sabe Dios. ¿Para qué nos entretenemos en estarle diciendo esas cosas? El asunto es ¿Nos acercamos de la misma manera a adorar a Dios o adoramos de otra manera o simplemente dejamos aquello en espera hasta que Dios nos responda y luego poder nosotros también adorarle como Él se merece? ¡Gloria a Dios! Le decía, hermanos, hermanas, que el mensaje va a ir compartido con testimonio. Tuve que salir de acá porque empezó a hacer un poco de frío y yo puedo percibir el frío tres días antes que llegue. Es algo curioso cuando usted tiene esos problemas en las coyunturas. El frío va a llegar en tres días y usted ya lo siente. Usted ya sabe que va a llegar y todavía faltan tres días para que llegue. El asunto es que yo me fui de acá aparentemente aquí es donde quiero relacionar lo que nos sucede a nosotros con la voluntad de Dios. Y también quiero decirle que Dios me está haciendo experimentar muchas cosas para que yo pueda compartirle a usted testimonios vivos. He podido entender que si yo me apartara con el Señor ya tengo excusa para apartarme porque he trabajado para la iglesia 44 años le he dedicado 44 años de mi vida y hemos regado el mensaje por muchos lugares por ese lado ya tengo excusa para hacerme a un ladito e irme a un lugar calientito por allá y no tener problemas físicos. Por el otro lado ya tengo la edad donde ya vienen muchos hachaques y donde ya no podemos cumplir al pueblo como cuando tenemos 30, 40, 50 o hasta 60 años. Sin embargo el Señor me tiene aquí todavía y yo les digo que me fui a México aparentemente huyendo del dolor. De aquí hermanos quise aprovechar porque hace tiempo que el Señor me dijo que preparara un lugar allá donde Él me dio en la montaña que tengo por ahí un pedazo de terreno que se ha dicho por ahí que tengo una hacienda tremenda grande una quinta o no sé cómo le llaman hermanos la primera parte que que es bastante grande digo bastante grande para mí que nunca tuve nada para otros no es nada es como la tierra que se le queda en la uña a alguien ahí pero para mí es un lugar grande vamos a hablar de unas dos hectáreas aproximadamente y yo pagué 24 mil pesos en ese tiempo yo no sé cuánto era pero ahorita serían como dos mil dólares el asunto es hermanos que con el tiempo el Señor me dijo ahora últimamente cuando yo un día allá le lloré y le dije Señor ya no puedo hacer campañas como las que hacía donde miles se reunían y miles caían a tus pies constantemente y me dijo el Señor necesito un avivamiento quiero que empieces a promover un avivamiento le estoy hablando de unos 8 o 10 años atrás y le dije Señor a un hombre de esta edad tenía en ese tiempo 63 años y le dije Señor a un hombre de 63 años le pides un avivamiento y me dijo lo que yo hice contigo y aún más cuando tenías 30, 40 y 50 años lo puedo hacer aunque tengas 100 o más yo soy el que tiene el poder yo soy el todopoderoso y me dijo el Señor vas a hacer más trabajo lo que antes y yo le dije Señor cómo va a ser eso si ya no tengo fuerzas y me dijo te he puesto a estudiar mi palabra todos esos años que has estado conmigo y has aprendido muchas cosas ahora yo voy a hacer venir a ti a los pastores y tú vas a entregarles todo lo que yo he puesto en ti y ellos que tienen fuerza se van a ir a sus respectivos lugares y van a entregar lo que yo te he dado a ti y tú les vas a entregar a ellos y cuando ellos se entreguen aquello las almas se rendirán porque yo les daré gracia a ellos y así de esa manera tú vas a hacer más trabajo que el que has hecho porque lo harás a través de los pastores directamente a las almas y a los hermanos que necesitan crecimiento espiritual bendito sea el nombre poderoso del Señor gloria a Dios el asunto hermanos es que en estos días le comento esto antes de adentrarnos en el tema llegué a México supuestamente por mi situación física pero ya estando allá lo curioso que el Señor no me deja ir a ver a nadie que me atienda y llegué allá estuve sin ir a visitar a nadie que me atendiera y con aquellos dolores y tenía que mandar hacer el piso ya nada más nos falta el piso de aquel lugar de aquel santuario y no había un constructor que hiciera la terminación del piso total que pensé que no había encontrado al que hiciera el piso y tenía que regresarme ya cuando se me cumplía el regreso en ese día que ya me iba a venir por la tarde me dicen ya está el constructor y en esos días hermanos allá en México en Michoacán estaba la situación bastante seria hay lugares allá hace unos días por allá sucedió algo donde pusieron de pie a 17 personas y desaparecieron aquellas 17 personas está la situación muy crítica y yo le dije señor que hago y me dice ya está el constructor ya está el albañil y tú tienes que terminar eso que empezaste así es que hermanos tomé mi carrito y enfilé hacia donde el señor me señalaba y me fui y apenas había salido y tomado la autopista que son seis horas de camino el señor comenzó a tratar conmigo y comenzó a bendecirme a bendecirme a bendecirme y yo solamente lloraba 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 y hermanos fue algo muy especial después de unas dos horas ya me calmé y me atreví a hacerle una pregunta al señor y le digo señor me estabas preparando para cubrirme de lo que pudiera pasarme en el camino me estabas poniendo un escudo un día le voy a platicar de lo que hizo el señor en la ciudad de guadalajara conmigo pero cuando yo le pregunté señor me estabas cubriendo me estabas guardando me estabas escudando para que no me pasara nada y me dijo el señor no siempre las bendiciones vienen porque los estoy fortaleciendo o los estoy cubriendo y me puso a pensar y me dice como te pueda estar preparando para que no te pase nada te puedo estar preparando para que no te vayas sin estar a cuentas conmigo y diles a tus hermanos que no todas las bendiciones son para cubrirlos para cuidarlos para bendecirlos algunas de ellas van a ser para sacarlos de este mundo para quitarlos de este mundo no se si me explico entonces el señor me dijo como vas y puedes llegar a tu destino puede ser que no llegues el asunto es que tienes que estar preparado así es que mi hermano mi hermana el señor comenzó a tratar conmigo y yo quiero que le demos una miradita a la escritura que acabamos de leer para que nos vayamos adentrando en el tema dice dice así el salmo 11 versículo 1 en jehová he confiado como decís a mi alma que escape al monte cual ave recuerde el tema el tema en esta noche es como adoramos a dios cuando dios no nos contesta es decir que tipo de adoración le damos a dios cuando nosotros tenemos una petición delante de el y dios no nos ha contestado la petición vamos a aprender de un hombre de dios no podemos aprender de aquel que no tuvo una experiencia no vamos a aprender nada más por nosotros mismos ahí tenemos un ejemplo vivo y vea lo que dice el salmista y al salmista hermanos le pasó algo muy tremendo el salmista estaba pasando por situaciones muy difíciles y personas conocidas personas allegadas a el pero usadas de cierta manera por satanás comenzaron a buscar apartarlo de su dios tenga cuidado hermano tenga cuidado hermano tenga cuidado para que no vaya alguien conocido alguien conocida alguien cercano alguien cercana a servir de instrumento en las manos de satanás por causa de su debilidad fíjese bien porque hay personas que no saben que están cometiendo un error cualquier palabra cualquier frase puede servir de estorbo a una persona y aquí el salmista tenía conocidos tenía personas que a poco un tiempo le amaron a poco en un tiempo confiaron en él y él confió en ellos pero en este momento ellos estaban buscando desanimarlo estaban buscando quitarle a David la mirada de donde él la tenía estaban buscando de parte de satanás sin saberlo quitarlo sacarlo de la relación que él tenía con Dios entonces recuerde tenga mucho cuidado que de pronto no venga alguien que a poco pensando que lo está exhortando que le está llamando la atención de buena manera pero esa persona no está tan bien relacionada con Dios que lo que está haciendo es sirviendo en las manos de satanás para hacer tropezar a alguien Cristo habló mucho acerca de los tropiezos habló muchísimo acerca de los tropiezos y dijo que habría quien hiciera tropezar y hay de aquellos dijo que hagan tropezar a uno de mis pequeñitos de manera que aquí David tenía el problema de que conocidos lo estaban queriendo apartar de esa confianza que él tenía a Dios entonces no se olvide cuídense que de pronto alguien con aparentemente buena intención pero con palabras negativas porque no está muy maduro madura en el Señor busque apartarle a usted de Dios y cuídese usted también hermano hermana que por su debilidad por su descuido no vaya a ser usted de pronto un instrumento en las manos de Satanás para desviar a otro porque esto lo estamos mirando aquí pero sea lo que sea tomemos la posición siempre de David y que dice la vida aquí me llama la atención y me hace gozar y dice así Salmo 11 versículo 1 David contesta a la insinuación aquella David contesta a aquella presión de las personas que están cerca de él y dice en Jehová he confiado ya mi confianza está puesta en él ya me comprometí con él ya puse mi vida en sus manos ya hice un trato con el Señor en Jehová he confiado como decís a mi alma que escape al monte cual ave quisiera leerle lo que dice la Biblia traducción en lenguaje actual dice Dios es mi protector no me digan que huya a los cerros como si fuera un pájaro que tremendo y la Biblia nueva traducción viviente dice confío en la protección del Señor entonces porque me dicen vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo mire que tremendo querían apartarlo de Dios y David dice porque están perdiendo su tiempo porque están ustedes insistiendo que me aparte de Dios apartarme de Dios sería como huir sería como un ave asustada sería como un pájaro asustado sin rumbo yo he puesto mi confianza en el Señor yo me he afianzado en el Señor desde un principio yo me he plantado en el Señor tengo fundamento en el estoy arraigado en el no me puedo apartar del Señor oiga esto y es que David estaba pasando por situaciones difíciles este es el asunto y debemos de tomar en cuenta el tema en esta noche como adoramos a Dios cuando Dios no nos ha contestado la petición que tenemos mire que precioso que hermoso es empeñar nuestra palabra con Dios y así como Él nunca nos falla y nunca nos abandona así también nosotros podamos contestar como David como me piden que deje a Dios dejar a Dios es ir como un pájaro asustado has visto alguna vez los pájaros asustados es tremendo se van este no van trinando no van cantando van dando unos gritos desesperados de terror y van sin rumbo se golpean por donde quiera se hacen daño no ya no llevan rumbo no sé si me explico tenemos que poner nuestra mirada en la palabra de Dios hoy que estás pasando hermano que te está sucediendo hermana en estos días me decía el Señor tú pon tu confianza en mí como siempre y deja que yo dé testimonio a través de ti hay muchos que no han tenido ese testimonio hay muchos que esperan ver algo a través de aquellos en los cuales yo he estado obrando a través de los años y como van a aprender otros si tú no lo has experimentado como les vas a hablar de adentro porque mira lo que dice aquí David está diciendo fíjate bien David está diciéndoles a los que estaban presionándole para que se apartara de Dios dice me estás atormentando el alma tus palabras están buscando llegar hasta adentro donde yo tengo puesto mi fundamento tus palabras vienen dirigidas como saetas a la raíz a mi fundamento les dice no te das cuenta que está siendo usado para arrancarme como una planta de raíz quieres verme como un ave que no tiene rumbo como un ave asustada porque voy a huir asustado si yo estoy anclado en el señor como me pides que yo escape mira lo que dice la palabra de Dios gloria a Dios pon atención aquí pon atención aquí alguien está recibiendo la palabra de Dios aquí o a través de la televisión o a través de la radio o a través de facebook o a través de youtube alguien está recibiendo la palabra de Dios que bueno sería que aquí cada uno la recibiera yo ya la recibí por eso te la comparto espero que alguien la reciba aquí mira lo que dice aquí para empezar yo no sé si hay una inscripción en letra negra y en tu biblia en la biblia reina antes de empezar a leer hay una inscripción en letra negra en mi biblia reina valera el refugio del justo mire que precioso el refugio del que es justificado hablar de la justificación es hablar de que creíste en cristo al creer en cristo tu pecado fue removido al ser removido tu pecado eres reconocido delante de dios tu nombre es inscrito en el libro de la vida ya estás plantado en el señor por eso dice el refugio del justo hay un refugio en el justo hay un lugar donde tú puedes llegar y estar seguro eso de que estés seguro eso de que estés plantado en dios no te da derecho a que no te pase nada todo el tiempo hay hermanos y hermanas que piensan y aún hablan erróneamente que dicen no mira tú entregale tu vida al señor acá no te va a pasar nada entregale tu vida al señor acá no vas a tener enfermedades entregale tu vida al señor acá no vas a tener problemas de matrimonio entregale tu vida al señor y no te va a faltar dinero no es así hermanos va a haber ocasiones que nos va a faltar dinero va haber ocasiones que a poco tenemos que pasar por una enfermedad por una experiencia por algo inesperado algo que viene una situación legal algún problema en los hijos o de pronto algo que no esperamos tú puedes tener por ahí un choque esta noche donde sin pensar se te atravesó alguien y lo mataste ahí y tienes que pasar por una experiencia de esas y que acaso no tenías a Dios claro que tenía a Dios pero porque me pasó eso déjame decirte a Dios no se le pasa nada Dios tiene en cuenta todas las cosas pero lo más importante de todo es que podamos responder como David en Jehová he confiado en Jehová he confiado dijo como me dicen ustedes que escape al monte como un ave asustada como me dicen que deje de confiar en Dios la palabra de Dios habla de un hombre Job allá en el capítulo uno de Job y el capítulo dos la palabra de Dios habla de un hombre que dice la palabra de Dios que era muy rico que Dios lo bendecía mucho que tenía muchas ovejas que tenía muchas asnas que tenía muchos bueyes que Dios le regaló diez hermosos hijos y la palabra de Dios dice que Satanás vino y le dijo a Dios como no te va a amar Job si lo tienes lleno de bendiciones tiene muchas asnas tiene muchas yuntas de bueyes tiene muchas ovejas tiene muchos servidores tiene muchos hijos hermosos pues él te adora porque le das todo y Dios le dijo Job me adora con y sin lo tiene y dijo Satanás a ver permíteme y le dijo Dios puedes quitarle lo que tiene nada más no toque su alma quítale lo que tiene y la Biblia dice que Satanás le quitó las asnas las ovejas los bueyes todo lo que tenía material se lo quitó y llegó a quitarle también sus diez hijos en una misma mañana se le mataron todos y quedó sin nada y dice la palabra de Dios que lo único que dijo Job Dios dio Dios quitó sea su nombre bendito para siempre eso es estar confiando en Dios confiar en Dios en la abundancia y en la escasez confiar en Dios en la enfermedad y en la salud confiar en Dios en todo tiempo cuando somos jóvenes y que no nos duele nada y cuando somos viejos y nos duele todo confiar en Dios como vamos a huir de su presencia como vamos a salir de él ahí estamos seguros con problemas y detalles porque es la ley de la vida como que es la ley de la vida hermano hermana desde el día que nuestros primeros padres le dieron la espalda a Dios y llegó a ellos el pecado desde ese día el hombre tuvo que morir y el hombre tuvo que sufrir enfermedades y eso va a ser hasta el último día por supuesto tenemos al Señor que murió por nuestros pecados y al que murió por nuestras enfermedades pero hay que luchar hay que pelear hay que mantener la fe viva para que el nombre del Señor sea glorificado dale un aplauso al Señor con todo tu corazón aleluya gloria a Dios que precioso es el Señor oye bien cuando iba en estos días que me dijeron ya está el constructor ya está el albañil para que ponga el piso entonces me fui y en esas seis horas pensé en muchas cosas y de pronto le dije Señor y será que hay que terminar esto porque yo cada día voy desmejorando físicamente será que hay que hacer aquello y me dijo el Señor tú conoces la palabra y me mencionó aquella ocasión del siervo que tiene que estar activo haciendo lo que su patrón le mandó hacer el siervo fiel donde dice bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre haciendo lo que le encargo así es que me dijo el Señor un día te dije que hicieras eso hazlo no me dijo que lo hiciera para usted hermano eso me mandó a hacerlo a mí y me dijo quiero que lo hagas y quiero que hagas este trabajo y ahora me dijo tú termina tu trabajo acuérdate de lo que dice allá en Mateo 24 dos hombres estarán trabajando en el campo uno será tomado el otro será dejado dos mujeres estarán en un molino ocupadas una será tomada y la otra será dejada estando ocupados vendré yo y me los llevaré estando ocupados se van a morir un día de estos así es que olvídate haz lo que tengas que hacer a poco te dejo que lo termines a poco no lo terminas pero estarás haciendo lo que yo te mandé que precioso lo más importante me dice el señor es que te mantengas ocupado en lo que estás haciendo para mí en lo que te mandé hacer para mí en lo que sientes que estás agradándome sigue haciéndolo hasta el día que yo venga o sigue haciéndolo hasta el día que tú tengas que morir dale un aplauso al señor con todo tu corazón aleluya gloria a dios estamos entendiendo hermanos quiero que venga conmigo y quiero que leamos algo muy hermoso acá vamos al salmo número 42 acuérdese de lo que dijo David a los que buscaban apartarle de la confianza en el señor de su fe en el señor de estar cerca del señor nunca permita hermano hermana que alguien le haga menguar en su fe no importa quien sea no importa lo que le digan hay muchas cosas y hay muchas formas de querernos tirar de querernos apartar del señor que no haya nada que nos aparte del señor mire lo que dice aquí la palabra de Dios este es un salmo que me encanta desde que me convertí el salmo número 42 y quiero que note como a los que están más cerca de Dios siempre Satanás busca apartarlos dice el salmo 42 del verso 1 hacia el verso 5 mire dice así salmo 42 verso 1 al verso 5 en la Biblia nueva traducción viviente como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh Dios mire que precioso esto tiene que ser hoy mañana y hasta que Cristo venga esto tiene que ser hoy mañana o hasta el momento que estés agonizando que ahí todavía estés diciendo mi alma todavía tiene sed anhelo a Dios como anhela el siervo sediento las corrientes de agua bendito el nombre del señor grámate esto dice el salmo 42 verso 1 míralos míralo hermano con tus ojos espirituales míralo descúbrelo dice como el siervo como el venado lo conocemos nosotros como el venado anhela las corrientes de las aguas tiene que ser un venado sediento tiene que ser un siervo sediento porque si es un siervo que acaba de tomar no va a anhelar las corrientes como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh dios que tremendo piense en esto piense que ustedes ese siervo hermana piensa que tú eres esa sierva hermano piensa que tú eres ese venado hermana piensa que tú eres esa venadita que anda sedienta es horrible cuando uno anda en el monte y no hay agua para beber cuando la temperatura es alta y que no hay agua donde saciar la sed y dice el salmista así como el siervo sediento anhela su corazón está en las corrientes de agua donde caen las cascadas de agua de las fuentes en eso piensa el siervo en eso piensa el venadito cuando anda sediento en eso piensa la sierva en eso piensa la venadita cuando anda sedienta así como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh dios el alma mía que siempre haya esa necesidad de dios en nuestras vidas que siempre porque en el mundo siempre tendremos aflicción porque en el mundo siempre estaremos sufriendo por algo acuérdate del mensaje anterior de hace unos días cuando dice por allá en Job 14 1 te acuerdas que leímos Job 14 1 habla que los días del hombre son cortos son pocos pero hastiado de sin sabores aquí tenemos algo muy especial que si tú no logras verlo déjame decirte no vas a entender la palabra de Dios para mí cuando yo abro la Biblia es como abrir una puerta y meterme a vivir aquello que la palabra de Dios me está revelando dice así como el siervo Brahma piensa como un venado sediento que no ha podido tomar agua en días y piensa piensa en las corrientes de aguas en aguas en ríos en arroyos así como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama por ti Dios el alma mía guárdate esto que siempre haya esa comunión que siempre haya esa necesidad y que no solamente esté la necesidad de saciarse el alma de la gloria de Dios de las bendiciones de Dios sino que lo logres que lo experimentes que lo tengas que lo goces porque de poco sirve imaginarnos de poco sirve que tengamos esa visión pero más humana que divina porque si uno tiene una visión más humana será como un espejismo como esas veces que hace mucha calor y tú miras a lo lejos el pavimento y miras como si hay un lago no es un lago son los efectos de la misma visión es un espejismo no hay tal cosa y si nosotros solamente lo pensamos humanamente será un espejismo nada más será un engaño será una ilusión pero aquí se trata de que la fe haga real las cosas que nosotros pensamos allá adentro oye bien lo que dice aquí el salmo 42 versículo 1 en la biblia nueva traducción viviente como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh dios escucha bien piensa bien mira bien a un hombre que tenía muchas preocupaciones a un hombre que tenía muchas tribulaciones a un hombre que sufría mucho y dice me siento como un venado que no ha tomado agua a un venado que fallece de sed y piensa en Dios piensa en la presencia de Dios mira hermano la gloria de Dios por la fe y dice así como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh dios el alma mía está hablando de Dios una realidad y está hablando de otra realidad que él tiene Dios es una realidad Dios puede saciar tu necesidad no importa cual sea y tu necesidad es real mi necesidad es real y la mente humana nada más el pensamiento humano no te va a llevar a ninguna parte la gente lo siente lo desea lo piensa pero no puede recibir aquello porque esto tiene que venir por fe la fe es un don de Dios la fe solamente se puede experimentar caminando con Dios no puede haber otra manera para que la persona pueda tener esa experiencia o esa bendición dice así como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh Dios verso 2 tengo sed de Dios del Dios viviente mira que tremendo tengo sed de Dios del Dios viviente no cualquier deidad puede satisfacer el ser espiritual del hombre no cualquier Dios puede satisfacer el ser del hombre solamente el único y verdadero Dios puede saciar el ser espiritual del hombre es decir solamente el único y verdadero Dios puede saciarnos allá dentro de lo profundo de nosotros porque hemos nacido de nuevo porque hemos nacido de Dios porque tenemos la misma naturaleza divina porque tenemos el ser de Dios porque somos creados por su soplo en nosotros por el espíritu en nosotros dice el verso 2 tengo sed de Dios del Dios viviente no dijo tengo sed de Dios nada más sino que especificó me hace falta la bendición de Dios pero no necesito la bendición de cualquier ídolo tengo necesidad de Dios pero del único y verdadero Dios que vive y permanece para siempre tengo necesidad de Dios todo todo mundo tiene necesidad de un poder sobrenatural pero no hay otro poder sobrenatural que el poder del Dios a quien estamos adorando en esta noche bendito sea el nombre poderoso del Señor dale un aplauso al Señor aleluya gloria a Dios mira lo que dice el verso 2 hablando el salmista aquí no estamos hablando de David por eso le decía los siervos de Dios o los que están más cerca de Dios siempre van a tener acechanzas del enemigo aquí estamos hablando de otros salmistas no de David y dice el salmista tengo sed de Dios del Dios viviente y hace una pregunta y seguramente que es a Dios cuando podré ir para estar delante de él que tremendo tengo necesidad de Dios Dios mío tengo necesidad de ti cuando podré acercarme a tu presencia para que tu presencia para que tu gloria venga a lo más profundo de mí y satisfaga mi ser y calme mi ansiedad y quite mi preocupación y me dé la paz y me dé la confianza y me dé la esperanza y que si sano o no sano si se va el problema o no se va el problema de cualquier manera yo estoy en paz sé que tú estás consciente de mi situación sé que tú estás pendiente de lo que me pase no negaré Señor tu nombre no te abandonaré Señor no huiré como el ave asustada porque en ti he confiado bendito sea el nombre poderoso del Señor el salmista no estaba esperando que por lo que le pasaba podía retirarse de Dios al contrario estaba con el Señor consciente de que tenía una situación difícil hermanos hermanas cuantas veces y seamos honestos cuantas veces estamos pasando por una situación difícil y nos pasamos el tiempo reclamándole a Dios tengo tanto tiempo que te sirvo Señor porque estoy sufriendo esto si soy tu siervo soy tu sierva no pierda el tiempo hermano no pierda el tiempo hermana goces en la presencia de Dios un día fue plantada en el Señor un día fue unida un día fue unido al mismo Dios un día nos absorbió la gloria de Dios somos seres espirituales lo espiritual lo recibimos de Dios la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló de su aliento sopló de él mismo él es espíritu y nos dio de su espíritu somos espíritu como Dios de cierta manera permitámosle a Dios en lugar de estar apartados de Dios en lo humano en la tierra permitámosle a Dios que nos absorba como espíritus que somos y que nos perdamos en su presencia que nos absorba el Señor que nos absorba el espíritu desde nuestro espíritu para que podamos abandonarnos ahí en su presencia yo sé que Dios está haciendo algo en esta noche yo sé que Dios está glorificando en esta noche yo sé que Dios está revelando algo especial en esta noche gloria a Dios dice así el salmista tengo sed de Dios no de cualquier Dios del Dios viviente y pregunta cuando podré ir para estar delante de él ahí al salmista no le preocupaba su problema al salmista le preocupaba cuando podría estar en la presencia de Dios que se haga a un lado aunque sea por un momento el problema la enfermedad la preocupación que se haga a un lado que se aparte a un lado hermano Rodríguez pero a poco nada más vamos a estar inmersos en la gloria de Dios entre tanto que usted esté predicando acá pues hermano se me hace mucho una hora para estarte predicando la palabra de Dios imagínate si con unos segundos nada más en la gloria de Dios es suficiente para sobrellevar cualquier situación la Biblia dice claramente el ánimo del hombre soporta la enfermedad eso quiere decir cuando Dios nos anima allá adentro cuando Dios sopla dentro de nosotros cuando Dios nos hace sentir su presencia eso puede sobrellevar cualquier problema cualquier dificultad cualquier tristeza un momentito en la presencia de Dios vale más que estar toda una vida en una iglesia sin sentir su presencia porque de que sirve estar en la iglesia toda una vida si no tenemos ni un momento de esa gloria de Dios en nosotros busquemos la gloria de Dios esto no es otra religión esta es una experiencia con el Dios todopoderoso bendito el nombre poderoso del Señor el salmo 42 verso 3 dice así en esta Biblia nueva traducción viviente dice día y noche solo me alimento de lágrimas mientras mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mi diciendo donde esta ese Dios tuyo mira que tremendo mira lo que esta padeciendo el salmista lo mismo que David alguien conocido alguien que sabía quien era se presta en las manos del enemigo como te lo pueden haber dicho a ti pues no que tienes un Dios todopoderoso tanto me lo has presumido y donde esta ese Dios donde esta ese Dios que estas tan enfermo que estas tan enferma y de pronto te puede engañar el diablo y puedes decir es cierto donde esta Dios si estoy con problemas si estoy enfermo donde esta Dios si llegas a pensar en eso es que ya te desconectaste de Dios fíjate bien lo que te estoy diciendo alguien puede decir donde esta tu Dios estas enfermo no es cierto estoy enfermo pero mi Dios esta aquí mi Dios esta aquí aunque este enfermo mi Dios esta aquí aunque no tenga dinero mi Dios esta aquí aunque tenga problemas y si mi Dios esta aquí aunque no tenga dinero y aunque tenga problemas y aunque tenga enfermedades el sabe porque tiene un propósito para que esto este sucediendo en mi vida de otra manera Dios no lo permite gloria a Dios en la primera iglesia que abrí hace muchos años había una hermanita que de la noche a la mañana tuvo que ir a un hospital cuando yo fui a visitarla apenas me vio y empezó a llorar y me dijo hermano donde esta Dios si soy su hija y le digo esta contigo pero como que esta conmigo si estoy enferma pues esta contigo le digo y me dice es que yo le he reclamado que porque tengo que estar aquí donde hay tanta gente que no le conoce yo no debería de estar aquí y le digo en lugar de preguntarle que porque estas aquí pero en tono de reclamo le habías de preguntar porque estas aquí a ver para que te tiene a ver si tiene algún plan contigo eso le cambió la vida esa tarde la dejé otro día cuando llegué no estaba tirada en su cama perdiendo su tiempo y quejándose y reclamándole a Dios otro día que llegué andaba visitando a todas las demás mujeres que estaban ahí y me dijo hermano Rodríguez ahora si entiendo Dios quería que viniera y les hablara de él claro hija por eso te trajo a ti por eso permitió que tú vinieras porque aquí había muchas mujeres sin Dios y sin esperanza y ahora les has traído tú la bendición esa mujer ya no estaba enferma esa mujer terminó evangelizando a todas esas personas ahí y se dio cuenta que Dios tenía un plan para ella Dios hermanos no se equivoca la Biblia dice aunque pases por el fuego no te quemarás aunque pases por las aguas no te anegarás no te hundirás en el oro siempre y cuando vaya Dios contigo es porque Dios tiene un plan es porque Dios tiene un propósito en esta noche lo más importante es que nosotros reconozcamos que estamos conectados a Dios y que estamos aunque tengamos problemas y luchas y pruebas estamos adentrándonos en su gloria bendito sea el nombre del Señor dice el Salmo 42 verso 3 mira la condición en que estaba este hombre día y noche solo me alimento de lágrimas ese sí que estaba sufriendo y aparte mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo ¿dónde está ese Dios tuyo? no solamente era lo que sufría lo que padecía sino las burlas de aquellos que le conocían mientras que mis enemigos se daba cuenta que eran enemigos un amigo no te hace eso mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo ¿dónde está ese Dios tuyo? y el verso 4 dice se me destroza el corazón mire que hermoso empieza empieza a añorar empieza a recordar lo que experimentó un día se me destroza el corazón al recordar como solían ser las cosas yo caminaba entre la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración que tremendo cuando estaba en lo más terrible de su condición comienza a recordar los momentos gloriosos dice cuando estoy pasando por una situación más difícil me viene a la mente aquellas procesiones aquellos viajes que yo hacía delante de mucha gente que iba a adorar a Dios como nos íbamos y hacíamos unas fiestas gloriosas en la presencia de Dios no sé si me estoy explicando yo muchas veces he salido de la ciudad un montón de veces hoy van a conocer por medio de los videos donde me refugio y hasta les voy a mostrar los lugares de mis hijos hoy le traje a mi hija una fotografía y le digo te están esperando allá en la huacana michoacán y le presento una foto y en esa foto venía una piedra como cortada a la mitad así en escuadra y en esa parte plana de abajo que tenía un respaldo acá ahí se acostaba mi muchachita en esa piedra y cuando no la encontrábamos la buscábamos allá estaba en la piedra le encantaba esa piedra y vine ahora y le dije te están esperando allá y sus ojitos se le empezaron a arrasar de lágrimas porque reconoció el lugar aquel hoy hermanos y hermanas van a conocer el lugar donde yo he ido en los momentos más difíciles de mi vida y es cuando he tenido tremendas bendiciones ¿por qué? porque cuando he estado bajo aquellas presiones aquellas tribulaciones aquellas tremendas necesidades me voy allá y comienzo a recordar la vida que he tenido con el Señor y allá en la soledad sin que nadie me anime sin que nadie me vea allá empiezo yo a tener esas experiencias porque empieza uno a revivir aquello entonces hermano hermana piensa en esto cuando una persona está enferma cuando una persona está necesitada cuando una persona está en problemas esa persona tiene tiene una visitación de Satanás de alguna manera para apartarla de Dios para apartarle de Dios para alejarle de su fe para apartar su confianza de Dios y yo te voy a decir una cosa no te vayas a morir enfermo que no te mate la enfermedad que te mueras lleno de gozo y de regocijo como es eso hermano Rodríguez si te vas a morir muerte pero que no te mate la enfermedad que te mueras de regocijo en el Señor no me están entendiendo te vas a morir no te mueras de la enfermedad muérete de la bendición en el Señor o sea recuerda evoca los momentos más gloriosos de tu vida evoca los momentos más gloriosos de tu vida dile Señor quiero recrear aquello que viví en tu presencia y no quiero que el diablo me señale y me diga te acabé acabé contigo como he acabado con muchos quiero que el diablo diga no cabe duda que tenías tu ve bien puesta en el Señor porque te estás muriendo de dolor y en lugar de quejarte te estás diciendo gloria a Dios estás teniendo un problema que te está acabando la familia pero en lugar de estarte quejando porque se te está acabando la familia estás glorificando a Dios y como dice el canto en la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando bendito sea el nombre poderoso del Señor dale un aplauso al Señor con todo tu corazón aleluya gloria a Dios mira que preciosa es la palabra de Dios ese salmo cuarenta y dos te lo voy a leer en la Biblia que la mayoría tiene en la Biblia reina valera y dice así en el versículo cuatro salmo cuarenta y dos versículo cuatro fíjate bien primero habla en el verso tres y dice fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche eso era lo que abundaba sufrimiento lágrimas fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días donde está tu Dios aparte de lo que yo estaba sufriendo todavía me estaban diciendo que no tenía Dios que donde estaba ese Dios a quien sirvo y en eso dice en el verso cuatro me acuerdo viene a mi memoria Dios trae a mi memoria lo que he vivido me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mi de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios que precioso hermano hermana oye bien que le vas a decir a tus hermanos cuando se te acabe la fe que les vas a decir a tus hijos cuando termines derrotado ¿qué les vas a decir a los vecinos cuando termines después de algunos años derrotado espiritualmente ¿qué le vas a decir? ¿qué vas a decir? aquí este hombre de Dios pasaba situación muy difícil eran mis lágrimas mi pan de día y de noche sufría sufría y sufría y aparte de eso alguien me atormentaba a ver ¿dónde está tu Dios? y entonces comencé a acordarme y yo no creo que era asunto de él cuando te mantienes en el Señor y que puedes estar como el venadito muriendo de sed física el Señor te hace experimentar las aguas vivas no sé si me explico nosotros aunque la palabra de Dios dice así como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía en nosotros puede haber necesidades materiales de salud de problemas de situaciones legales y pueden estarnos consumiendo pero nosotros vamos a buscar la presencia de Dios y esa presencia de Dios esa gloria de Dios te va a sustentar ahí adentro y después pase lo que pase eso va a ser mi hermano mi hermana como aquello que le ponen a una persona cuando le van a hacer una operación ¿me entiendes? necesitamos andar bajo esa influencia todo el tiempo y más cuando estamos pasando por alguna situación difícil acá dice el salmista yo estaba sufriendo mucho las lágrimas el sufrimiento era mi pan de día y de noche hasta que de pronto comencé a evocar comencé a recordar aquellos momentos gloriosos como que la gloria de Dios lo envolvió pero es que no se apartaba de Dios no se rendía seguía siempre buscando de Dios en medio de cualquier situación y Dios le respondió Dios le hizo sentir la gloria nuevamente gloria a Dios solo te quiero recordar algo y ahí vamos a terminar Esteban uno de los siete diáconos que habla por ahí en Hechos 6 habla de un hombre que buscaba mucho de Dios y por buscar de Dios tuvo que sufrir un apedreamiento al grado que ya estaba agonizando fíjate bien aparentemente estaban acabando con alguien estaban matándolo y él estaba agonizando parecía que era una derrota terrible y dice que cuando ya estaba entrando en agonía dice que vio la gloria de Dios y no se estaba volviendo loco ni estaba teniendo por ahí pesadillas cuando estaba lo más intenso del apedreamiento cuando estaba ya en agonía no pudo ver aquello cuando fueron las primeras pedradas ni cuando ya estaba caído ahí fue cuando ya estaba entrando en agonía que vio la gloria de Dios y dice y vi al Señor Jesús en la gloria de Dios y tuvo todavía el privilegio de decir Señor no les tomes en cuenta y tuvo todavía el privilegio de decir Señor recibe mi espíritu que tremendo el Señor se le manifestó el Señor vino por él el Señor lo recogió mire que muerte tan más gloriosa que estuvo hasta la agonía pero el Señor estuvo con él cerró los ojos aquí y se fue con el Señor una vez más ¿cómo vas a morir hermano? ¿cómo vas a morir hermana? ¿dónde vas a dejar colgada tu fe por ahí? ¿o vas a terminar la carrera? dijo el apóstol Pablo he terminado la carrera he guardado la fe y ya solamente me espera la corona de justicia ponte de pie y vamos a hablar con Dios en esta noche yo creo que en esta noche hemos estado recibiendo la palabra de Dios ¿quién no tiene problemas? ¿quién no tiene situaciones difíciles? ¿quién no tiene sufrimientos? ¿quién no tiene hijos con problemas? ¿quién no tiene necesidades económicas? ¿quién no tiene una enfermedad terminal y es hijo es hija de Dios? acuérdate no nos quedemos con las cosas de este mundo que aquí se van a quedar aferrémonos de esa unión con Dios porque somos sus hijos dice la palabra de Dios que el mundo y las cosas que en él hay se terminarán que no 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 no